Debido a la falta de pagos de bonos magisterial a compañeros en activo jubilados y o pensionados así como también nómina extraordinaria para el pago de interinos y retenciones hechas a jubilados la sección 37 del sindicato nacional de trabajadores por la educación anunció un nuevo paro de labores el cual se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre del presente año esto se hizo saber a través de un oficio asignado por el maestro Ampelio Íñiguez Arellano secretario general de la sección 37 del CENTE situación que sin lugar a dudas afectará a todo el alumnado en el estado de Baja California Otra vez de por sí, el otro año no tuvieron clases y luego ahorita para que empiecen otra vez así de que no, que no tienen de hecho hay muchos niños que no van a las escuelas, no dan clases en línea, a veces yo sé que ustedes dependen de un salario y les tienen que pagar primera pues que les paguen a los maestros y en segunda que pues traten de tener las medidas para que los niños vuelvan a entrar a clases no, pues está mal el gobierno inclusive los propios padres de familia piden a las autoridades estatales se realice el pago a los maestros para que con ellos sus hijos no se atrasen todavía más en su educación está mal por el gobierno, pero igual ellos también tienen familia, tienen que mantener igual a sus hijos pues debería de pagarle a los maestros porque hacen falta y la verdad, muchos niños se están quedando sin la escuela los van a atrasar demasiado, de por sí en estos tiempos se atrasaron muchísimo vamos para atrás otra vez, vamos para atrás otra vez pues sí, no tienen clases, pero pues como les digo, a quién le echan la culpa ¿Ya con eso considera que se van a retrasar más los niños en su educación? pues así como va, creo que sí Informo para CNR Noticias, Luis González